Si este Consejo tiene 16 años, es uno de los únicos que queda en el país con un trabajo prestigioso, reconocido, no solamente a nivel local. Nosotros trabajamos articuladamente muchísimo con la parte de tribunales, con las defensorías, con la Comisaría de la Mujer, con los sindicatos, con las escuelas, con los profesorados. Ahora en este momento estoy armando el informe anual, porque escuché recién a la secretaria de Gobierno, quien primero cometía un error diciendo que dependemos de desarrollo social y vos tenés aquí la ordenanza donde dice que dependemos de intendencia. Siempre pasó esto, se tiran la pelota unos a otros para, de alguna manera, como desprestigiar el trabajo que se hace el Consejo. Nosotros vemos que hay como un intento de hacernos desaparecer más allá de lo que ellos digan, porque nosotras llevamos 16 años en este espacio, yo llevo ya 5, por una elección democrática donde las mujeres nos acompañaron con su voto, con su respaldo, para que seamos sus referentas, para que llevemos la voz de muchas de ellas a los distintos espacios, justamente, por ejemplo, a la gente de tribunales, donde nosotros permanentemente acompañamos a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar. A través de un pedido de la representante, la señora del Babilúber, la licenciada del Babilúber, representante del Ministerio de las Mujeres, y en reconocimiento al trabajo que tiene este espacio, se nos solicitó que una ampliación de nuestra denominación se presentó al Consejo Deliberante, y fue aprobado el año anterior, y pasamos a ser Consejo Municipal de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Porque aquí no solamente vienen mujeres, también vienen los hombres, vienen las diversidades, y atendemos permanentemente, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 14 de la mañana, muchas veces puede ser que esté cerrado porque entramos, salimos, yo estoy permanentemente aquí, porque el resto de las compañeras trabajan en otras instituciones, son profesionales, son personas que trabajan, inclusive algunas que son compañeras municipales también, que forman parte de este consejo, y bueno, están en sus espacios, y luego tenemos nuestras reuniones, permanentemente, hacemos actividades, creo que, ahí estoy armando el informe, pero creo que es uno de los consejos junto con el Discapacidad, que somos más visibles en nuestro accionar. En realidad, cada vez que hemos necesitado de la Oficina de Género, hemos recurrido a ella y hemos tenido respuesta, no con la facilidad que nosotros pretendíamos, sí sabemos que hay muchos profesionales que están trabajando, que también es un trabajo que se está empezando a hacer, porque ellas son relativamente nuevos, la Oficina de Género se consolidó este año recién, habían ingresado 6 profesionales, se fueron la mayoría, quedó uno, volvieron a ingresar ahora, intentamos trabajar articuladamente, así con ellas, como con muchísimos otros organismos, pero a nosotros lo que nos llama la atención es que todos los años, los consejos reciben la misma partida, desde que yo estoy aquí, todos los consejos, si ustedes observan los presupuestos, todos tienen la misma partida, hoy por hoy la siguen manteniendo 280, 380 mil, 250 mil pesos, y el único consejo al cual se le pide una rendición y se le disminuye considerablemente a 10 mil pesos es el nuestro, entonces hay que hacer como una mirada un poco más integral. Yo siempre le pido al resto de mis compañeros, de hecho ayer también me reuní con algunos concejales, ayúdenme a pensar si esto es una persecución que yo la siento en forma personal o realmente queda. Y con las cuales yo hablé, se sorprendieron como que realmente es un presupuesto que no tiene perspectiva de género, es un presupuesto donde intenta hacer desaparecer el consejo de las mujeres, por eso digo, no es solamente una idea mía, lo charlé también con las compañeras que forman parte de este consejo, porque yo soy la cara visible, por ahí un grupo de mujeres que también sostienen este espacio. Como le hemos sostenido siempre a Pulmón, porque estamos convencidas que es el camino seguir trabajando y luchando por las mujeres. Sí me duele que una gestión que dice tiene perspectiva de género, donde se le mandó una nota a la directora de género para que realmente el presupuesto contemple la perspectiva de género y se le otorguen 10 mil pesos y después hayan leyes como la Micaela cuando no se está aplicando en la ciudad de Esquel, porque el consejo del liberante ayer mismo dijo, nosotros no hemos recibido nada, todavía ninguna capacitación, y le recordamos nosotros a la población que los papás de Micaela García vinieron porque lo trajo el consejo de las mujeres.